Permití el uso de un investigador privado. No para investigarme. ¿Por qué no? Tú no investigas a mí. Porque hirió a su esposa. Se me acusa. Así funciona, ¿no? Si no puedo llevar algo a la corte como evidencia legalmente, no existe. No voy a jugar más con usted. Temo que tendrás que hacerlo, campeón.